Científicos han realizado un asombroso descubrimiento en el interior de un agujero negro. Han desenterrado algo sorprendente en el interior de estas entidades cósmicas, desafiando todo nuestro conocimiento previo sobre estas maravillas del universo. Prepárate, porque estamos a punto de revelar los fascinantes secretos que se ocultan en el misterioso núcleo de un agujero negro. Los agujeros negros son fenómenos cautivadores, como determinaba el brillante científico Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. Según esta teoría, la gravedad en la superficie de un agujero negro es tan intensa que incluso la luz no puede escapar de ella. A diferencia de las fuerzas convencionales como el magnetismo o el empuje y el tirón, la gravedad se origina a partir de la curvatura del espacio y el tiempo. Es decir, se produce por la manera en que los objetos con masa y energía deforman o doblan el tejido del espacio-tiempo. El espacio y el tiempo se curvan debido al campo gravitatorio. Cuanta más energía tiene un objeto, más poderoso es su campo gravitacional, y mayor será la deformación que causa en el espacio-tiempo. Ahora vamos a adentrarnos en el fascinante tema de los agujeros negros, los cuales son uno de los objetos más extremos y asombrosos del universo. Estos gigantes poseen cantidades inimaginables de masa y energía concentrada en un espacio relativamente pequeño. Debido a su inmensa masa, el campo gravitacional de los agujeros negros se vuelve extremadamente intenso, lo que provoca una profunda curvatura en el tejido del espacio y el tiempo. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente excepcionales. La fuerza de atracción gravitacional cerca de un agujero negro es tan descomunal que crea una región conocida como el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es una región en la que el espacio se curva gradualmente, pero no es una barrera física visible, es más bien un límite invisible, un punto de no retorno. Una vez que algo, ya sea una nave espacial desafortunada o incluso la luz, cruza este límite, queda atrapado irremediablemente en las garras del agujero negro. Este horizonte de sucesos crea un campo de fuerza invisible que mantiene todo lo que entra en él, incluida la luz, que normalmente se considera la entidad más rápida del universo. Para captar lo extraordinario de esta situación, imagínate que estás encendiendo una linterna. Los rayos de luz que emiten viajan a una velocidad asombrosa de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, si de alguna manera estuviera dentro de un agujero negro, la velocidad requerida para escapar de su atracción sería aún más rápida que la velocidad de la luz. Esto es completamente imposible según nuestra comprensión actual de la física. En el núcleo de un agujero negro se encuentra lo que denominamos como la singularidad. Este punto es donde toda la masa y energía del agujero negro, sin importar cuán masivo sea, se encuentra aplastada y comprimida en un punto infinitesimal y extremadamente denso en el centro. La singularidad actúa como una entidad cósmica gigante, con una fuerza de gravedad y curvatura extraordinarias. De hecho, su curvatura y gravedad son infinitas, lo que resulta asombroso. Nuestra comprensión de la física se desmorona cuando intentamos entender lo que sucede en la singularidad. Simplemente desconocemos qué ocurre allí. Es como si las leyes que gobiernan nuestro universo tomaran un descanso o se ausentaran, dejándonos perplejos y confundidos. Para entender cómo se forman los agujeros negros y lo que ocurre en su interior, es necesario remontarnos al ciclo de vida de una estrella masiva. Estas estrellas son auténticas potencias cósmicas alimentadas por increíbles reacciones de fusión nuclear que ocurren en sus núcleos. La fuente de energía que mantiene brillante el Sol proviene de un proceso llamado fusión nuclear, en el cual átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio. Mientras el Sol tenga suficiente hidrógeno para este proceso de fusión, podrá seguir emitiendo luz y energía. Sin embargo, las estrellas son voraces y desean mantener su fiesta de fusión en marcha. Cuando el hidrógeno en el núcleo de una estrella se agota, la estrella comienza a fusionar elementos más pesados, como helio, carbono y oxígeno. Cada etapa de fusión con elementos más pesados produce menos energía que la anterior. Para compensar esta disminución de energía, la estrella debe trabajar más intensamente y quemar más rápido, produciendo más calor para mantener su equilibrio. Pero llega un punto crítico en el cual la estrella ya no puede fusionar más elementos. En este preciso instante, el núcleo de la estrella colapsa, bajo su propia gravedad, de manera espectacular, como si experimentara una implosión magnífica. En ese instante, nace un agujero negro, y el núcleo colapsado se convierte en el corazón de éste, conocido como singularidad. Por primera vez, los científicos han dirigido sus telescopios más avanzados hacia el interior de un agujero negro supermasivo, localizado en el núcleo de una galaxia ubicada a una distancia asombrosa de 800 millones de años luz. Los agujeros negros son famosos por su voraz apetito, devorando todo lo que se acerca demasiado a ellos. En este caso, el agujero negro tuvo un festín cósmico realmente excepcional. Cuando la materia cayó en el agujero negro, se calentó a temperaturas extremadamente altas, alcanzando millones de grados. Este gas caliente formó una corona brillante alrededor del agujero negro, creando un intenso halo cósmico. Las llamaradas de rayos X generadas por este gas sobrecalentado parecían fuegos artificiales cósmicos, que, sorprendentemente, no desaparecieron en las profundidades del agujero negro. De hecho, experimentó un rebote cósmico muy peculiar. Estas llamaradas fueron reflejadas por el gas situado detrás del agujero negro, desafiando las leyes de la física al enfrentarse a los poderosos campos magnéticos y gravitacionales del agujero negro. Y aquí está lo más asombroso. Sobrevivieron a la inmensa gravedad y a los campos magnéticos. La intensa gravedad y los potentes campos magnéticos presentes en el agujero negro causaron que las llamaradas de rayos X tomaran una trayectoria curva que finalmente llegó a nuestros telescopios. Este descubrimiento extraordinario representa la primera observación directa de la luz procedente del interior de un agujero negro. ¿Y adivina quién recibe una confirmación adicional de su teoría? Albert Einstein y su revolucionaria teoría de la relatividad general, que predijo que la luz podía ser curvada por la gravedad. Esta observación valida la genialidad de sus ideas. Pero, ¿cómo se perfeccionó este descubrimiento revolucionario? La historia se centra en dos impresionantes telescopios espaciales. El XMM-Newton, operado por la Agencia Espacial Europea, ESA, y el telescopio James Webb y el NuSTAR, operado por la NASA. Estos telescopios estaban enfocados en un agujero negro supermasivo y presenciaron todo un espectáculo durante varios días. Observaron fascinantes llamaradas de rayos X emitidos por la corona caliente y ardiente que rodea al agujero negro. Sin embargo, las cosas tomaron un giro interesante cuando los investigadores profundizaron en los datos y notaron algo peculiar. Algunas de las llamaradas tenían colores distintos y llegaron más tarde que otras. Esto planteó otra pregunta. ¿Por qué algunas llegaron más tarde que otras y mostraron diferentes colores? Finalmente, se descubrió que estas llamaradas de rayos X provenían desde el interior mismo del agujero negro, lo cual hizo que esta observación fuera aún más sorprendente y significativa. Los investigadores embarcaron en un minucioso análisis sumergiéndose en los números cósmicos. Al encajar las piezas del rompecabezas, descubrieron algo extraordinario. Estaban siendo testigos de un fenómeno conocido como ecos de luz. Como sabemos, los agujeros negros tienen una fuerza gravitacional extremadamente poderosa, capaz incluso de atrapar la luz. Sin embargo, cerca de un agujero negro, a menudo se encuentra un disco en rotación compuesto de materiales como gas o polvo, los cuales están concentrados por la inmensa gravedad. A medida que este material se espirala hacia el agujero negro, se calienta y emite rayos X y otros tipos de radiación, creando un anillo brillante conocido como corona. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. ¡Adiós!